Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¡Pero papá! ¡Mira lo que está haciendo Beni! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Ay! Yo les dije, yo les dije que es mejor que salieran a jugar con los animalitos en vez de estar peleando como niños ratas ¿Cómo? ¡Pero yo no estoy peleando! ¡Pero! ¡Pero que tú estás peleando! ¡Tú me estás pegando desde que empezamos! ¡No, no es cierto! ¡Pero que así es cierto! ¿Es cierto, papá? ¡No, no! ¡No, Timo! ¡No es cierto! ¡¿Cómo que no es cierto, papá? ¡Pero espérate! ¿Qué haces? ¡Tú me tirando! ¡Pero cómo que me... ¡Papá! ¡Pero me está pegando! ¡Ay, Timo! ¡Tú eres una niña! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo que ni...? ¡No! ¡Me está diciendo! ¡Ay! ¿Por qué me río? ¿Por qué me dices niña, papá? ¡No, no! ¡Porque yo quería una niña y saliste tú! ¡Uy! ¡No! ¡A ver! ¡Pero qué! ¡Me estás intentando! ¡Me estás intentando! ¡Me estás intentando mucho! ¡Recórcholis! ¡Ay, ven! ¡Vamos para abajo, Beni! ¡Ven! ¡Vamos acá! ¡Mira! ¡Mira la hora! ¡Qué bonita la hora, ¿cierto? ¡Timo! ¡Hola! ¡Ey! ¡Timo! ¿Qué pasa? ¿Quién llama? ¡Timo! ¡¿Qué pasa, Eli?! ¡Timo! 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 ¿Qué? 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 ¡Arriba de tu casa hay un esqueleto! ¿Cómo que un esqueleto? ¡Yo tengo un arco! ¡Yo tengo un arco! ¡Yo tengo un arco! ¡Pero necesito una flecha! ¡Pero cómo que hay un esqueleto en mi techo! ¡¿Por qué?! ¡Pero no te preocupo! ¡¿Cómo que?! ¡Pero cómo estará un esqueleto ahí?! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira el esqueleto! ¡Hola, señor! ¡¿Por qué estás ahí?! ¡Pero por qué estás ahí?! ¡No lo sé! ¡Pero cómo te dejas de subir! ¡Espera! ¡Pero necesito una flecha, tío! ¡Pero tienes el arco! ¡Dale! ¡Dispárale, Ale! ¡Dale! ¡Pero no tengo la flecha! ¡¿Qué le tengo que lanzar?! ¡Ay, vení! ¡Ale! ¡Ale soltando! ¡Dispára! ¡Yo no tengo la roca! ¡Puáalo! ¡¿Qué?! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Espérate, espérame de aquí. Yo creo que tengo una flecha. ¡Ale! 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 ¡Ale, ja! ¡Ale, ja! ¡Ale, minna! ¡Papá, hay flechas por acá! Eh, me parece que en el baúl de los secretos hay una, Timo. ¡Mira, minna, minna! ¡Ok, ok, ok! ¡Oh! ¡Chicas! ¡Tengo una flecha, tengo una flecha! ¡Ale, ale, ale! ¡Nas está! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero tienes que dispararle bien! Espérate, creo que si nos posicionamos Nos posicionamos Nos posicionamos por acá, espérate ¿Podemos subir a este árbol? A ver, voy, a ver A ver, a ver Ahorita sí podemos subir, vente A ver, vamos, 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 vamos ¿Por dónde, por dónde? Por acá, por acá A ver, desde aquí lo ven Desde aquí, desde aquí tenemos buena posición Dame la fecha, dame la fecha Sí, 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 toma, toma, toma Espérate, yo me hago lejos Ahí está Listo Se la lanzo Vamos, que tú tienes que... ¡Se cayó el arco! ¡Se cayó el arco! ¡Beni, agárralo! Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo Ay, Beni, que no se te vaya a disparar ese arco No, 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 no Te doy la fecha, te doy la fecha ¡Beni, veni! ¡Dale, dale, dispáralo, dispáralo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Es mi turno! ¡Ve tú, Beni, ve tú! Dale, Beni, corre, corre Tienes que ir por la fecha Sí, 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 corre por la fecha Ay, Ale, eres muy malo ¡Aquí está, está en el columpio! ¡Dale, dispara, dispara, dispara! ¡No, no! La fecha se fue ¿Para dónde los rojimanes, Timo? ¡Ay, no, 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 no! ¡Beni! ¡Ay, no, Timo! ¡Beni, qué has hecho! ¡Ay, yo no quiero que los rojimanes! ¡Pero! ¡No, está llorando! ¡Pero, pues, ve a traerlo, Timo, ve a traerlo! ¡Pero, qué has hecho, has tirado! ¡Yo no voy a ir allá! ¿Qué les pasa? ¡Ah, eres una niña! ¡Tu papá tenía razón! ¡Eres una niña! ¡No, no, no! ¡Yo no soy un miedoso! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Ve por la flecha, Timo! ¡Tu papá tenía razón! ¿Cómo que...? ¡Ve por la flecha, Timo! ¡Pero, tú puedes ir por la flecha! ¡Pero, pero que me da miedo! ¿Cómo voy a ir por la flecha, Timo? ¡Eres una niña! ¡No, no hay miedo! ¡Uey! ¡Pero! ¡Demuéstrale que no te mueve! ¡Demuéstrale que no! ¡Yo soy un hombre! ¡Mira! ¡Es que voy a traer la flecha y voy a traerte un diente de león de una vez! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Pero, ¿dónde está el frente? ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué bien! ¡Están en los árboles! ¡Espérenme aquí! ¡Yo voy por la flecha! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡Bueno, sí me ven! ¡Sí me ven! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Son muchos! ¡Ah! ¡Ey, Timo! ¡Tienes que despertarte! ¡Hoy va a ser un día muy lleno de diversiones! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo que despertarme, papá? ¡Ay, yo ya estaba bien dormido! ¡Me soñó una pesadilla muy rara! Bueno, Timo, me parece que toca la puerta. ¡Ah, sí! ¡Toca la puerta! ¡A ver quién es, quién es, quién es, quién es! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Te tenemos una sorpresa, Timo! ¡Muy grande, muy grande! ¡Muy grande! ¡Pero cómo con una sorpresa muy grande! ¡No entiendo nada! ¡Cómo con una sorpresa! ¡Mira esto! no es tu mamá no me lo puedo creer mamá eres tú no bueno ya se pueden y chao adiós no pero mi mamá queda adentro hola mamá mamá cuánto tiempo por qué por qué no estabas estaba perdida como que estabas perdida muy perdida me mamá vente tengo que mostrar todo el pueblo ven tienes que acompañarme bien mamá pero tú qué haces aquí en el pueblo porque viniste otra vez después de mucho tiempo tus amigos me encontraron pero hay un señor de la tienda que nosotros le compramos todos los días y buenos a nosotros nos gusta mucho y aquí también tengo mucho tiene muchas cosas en la tienda tiene todo lo que tú quieras mira mira hola señor de la tienda hola timo me parece que esa donde es a tu madre me parece que ella es tu madre y eso estoy viendo se parece mucho los dos son pingüinos me parece muy bonito aunque está haciendo mucho calor cuidado se derriten por ahí no no te preocupes señor de la tienda mamá mira el señor de la tienda señor de la tienda mamá hola señora que no conozco su nombre ah qué bonitos qué bonitos muy sociales vez mamá mente voy a mostrar más cosas ven por acá nosotros tenemos un hospital donde donde bueno donde venimos y a veces nos enfermamos y bueno los doctores nos curan de todas las enfermedades hola doctores hola soy el doctor que no tampoco sé mi nombre hola mira te presento mi mamá mamá doctor doctor mamá hola mucho gusto señora yo estoy muy bien aquí curando todos los días enfermedades de los niños ratas hola muchas gracias por cuidar de mi hijo sí muchas gracias por cuidar de mí de nada para mí es un honor ven vení 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 mamá mamá ahora te voy a mostrar algo que te va a encontrar muchísimo ven ven mira te voy a mostrar algo que te va a encantar bueno de hecho no te va a encantar es la pesadilla del pueblo se llaman los rojimanes y bueno claro que sí es una pesadilla ven mamá no te quedes por ahí atrás ven 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 qué miras por qué estás triste que estás mirando a los soldados ellos son los que nos protegen pero al lado de los soldados está nuestra pesadilla ven mira esto pero no es peligroso es un poco peligroso pero pero se puede bueno no se puede entrar pero mira yo creo que porque tú eres mi mamá hoy van a exportar sin bien algo me dice que se van a aportar bien vamos dame la mano ven vamos 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 al pueblo vamos al pueblo de los rojimanes que ellos ellos también tienen que ser buenos en el mundo y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo que desperté? ¿Mi mamá dónde está? ¿De qué hablas? Mi mamá, la que ustedes me trajeron a mostrar Mi mamá, la mía ¿Me rescataron de los rojimanes? ¿Me rescataron de los rojimanes? ¿Sí? Estábamos matando un esqueleto y mira, ya lo matamos Ya lo matamos, ya no hay nada No recuerdo nada, chicos ¿Qué pasa? Estaba bien tan consciente, los rocimanes ¿En serio? Pero yo vi a mi mamá Pero yo vi a mi mamá, los prometo Creo que soñé con ella No, estaba soñando Esperen, esperen, esperen Chicos, si quieren que mi mamá vuelva Y quieren que vea a mi mamá, dejen muchos, muchos likes Suscríbanse y activen la campanita Sé que pronto la vamos a encontrar Por fin Adiós